¡Ea! 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 ¡Uuuh! ¡Ea! ¡Ico, Ico! ¡Nice! ¡Uuuh! ¡O si somos un chico! ¡Pensamos! ¡Vamos! ¡Ea! ¡Ea! ¡Pensamos! ¡Ea! 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 3 4 100 6 6 100 100 bien 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 dos 10, vamos, un otro ayer ah ayy, ayer 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 ¡Suscríbete! ¡Shh! 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 ¡Tend! ¡Shh! 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 ¡Estáil coneeee! ¿Pathatti unara de enfoquemy? ¡Nosé unicapice! ¡Nosé unicapice! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video